¡Hola mis amores de mi corazón! ¿Cómo están hoy los más lindos del mundo? Oh sí, para los que no me conocen, yo soy Laura, bienvenidos a mi canal, no se les olvide suscribirse aquí en el botón rojo y para todas las hermosas, los 10... no... 600 mil, más de 600 mil que ya me conocen, bienvenidos de vuelta mis amores No se les olvide que por Instagram doy consejitos, a veces los publico en las historias, a veces los publico acá en los videos de YouTube y a veces también los respondo por privado cuando sí me lo piden Durante toda nuestra vida, mi amor, nosotros experimentamos como esos drama más amorosos sobre todo cuando estamos adolescentes y sobre todo cuando se trata de amor, mi vida es ese momento cuando nos enamoramos con todo el corazón tenemos noviazgos intensísimos y muchas veces pasa, mi amor, que nos enamoramos de un chico que ni siquiera nos voltea a mirar que ni siquiera sabe que existimos ese que nos cuesta tanto olvidar ese con el que nunca pasó nada serio ese con el que viviste el rechazo absoluto ese con el que duele la ruptura, aunque nunca haya pasado nada entre los dos si te sientes identificada, mi amor, con esto lo que te acabo de decir, pues mira los tips que empiezan en este momento para olvidarlo de una vez y muchos me van a decir, Lau, pero para qué regar lágrimas, para qué llorar por una persona que no se lo merece, por una persona que no te dio nada bueno, mi amor, pero muchas veces es necesario mucha gente necesita sacar esos sentimientos y sacar los sentimientos y decir lo que sientes no está mal al contrario, está muy bien expresarlos y si tú necesitas llorar, patalear, que te queden los ojos como los de una iguana así, así que cambia así de direcciones y todo eso que es un camaleón que te queden los ojos así, mi amor está bien, hazlo por más que sientas por más que sientas que no se lo merece mi amor, hazlo porque aquí la única que importa eres tú sácalo y desahógate de una vez ya y me gustaría que aquí en los comentarios mis amores me digan qué preferirían ustedes ser divinas, físicamente preciosas o supremamente inteligentes hay que escoger una de las dos las dos no se puede deja de stalkearlo, mi amor puede que se hayan bloqueado puede que no puede que nunca te haya aceptado la solicitud de amistad no sé en qué situación estarás tú pero basta de chequear, de stalkear de ver qué está haciendo en su Facebook en su Instagram de ver si está en línea en Whatsapp mira, me arrodillo y te lo pido no entres más a sus redes sociales nunca más en tu vida no mires sus fotos lo único que vas a lograr con eso, mi amor es ver que tiene otras chicas en su vida que tiene otra novia se está por casar, mi amor eso lo único que va a hacer es que lo extrañes más y eso te va a hacer hervir la sangre te va a hacer sentirte mal te va a hacer sentir más rechazada deja de darte látigo de una vez por todas no te des duro contra la pared no te lo mereces basta, basta de darte duro, por favor tampoco, mi amor, se te ocurra leer sus antiguas conversaciones si era que hablaban en algún momento de la vida por favor, borra todo eso no releas no te pongas a investigar qué fue lo que hiciste mal qué fue lo que le dijiste qué pasó no más déjalo ahí qué es lo que estás buscando qué es lo que quieres ver si te decía cosas lindas si de pronto había algún indicio de que quería algo serio contigo eso no te va a servir de nada más que dañarte más la cabeza y el corazón, mi amor hazme caso, por favor borra todo eso chao sácalo de tu vida vamos para adelante para adelante compartan este video ya con 7 personas de su whatsapp que yo sé que alguna de esas le está pasando esto y estos consejos le van a servir, mi amor así que bueno, vamos entonces a compartir el video de una vez no le preguntes por él a nadie toma total y pura distancia con él si lo conoces del colegio si lo conoces del trabajo si es tu vecino si mejor dicho si toman el bus juntos por la mañana si te lo encuentras en la esquina en la panadería todos los días comprando el pan a las 6 de la mañana pero mi amor como no hubo una relación como tal pues tampoco hubo una ruptura, mi vida ¿por qué, mi amor? porque dado el caso de que preguntes por él a alguien es obvio que estás tratando de saber de él y sacar información acerca de él y también, mi amor trata de evitar a toda costa buscarlo por chat simplemente para saber cómo estás con esa disculpa no te conviene no te conviene empieza a salir muchísimo vea muchísimas fiestas a muchísimos bares mejor dicho vea a todo lo que te inviten, mi amor las fiestas, mi amor las fiestas son lo que más sirve sobre la tierra para olvidar a alguien porque te vas a olvidar de él durante la noche vas a bailar te vas a divertir vas a cantar y además vas a estar con gente que te quiere y quieres entonces te vas a poder desahogar más con ellos todavía una cosa que sirve supremamente bien es salir solamente con tus amigas o amigos solteros trata de no salir en lo posible con amigas o amigos que estén en pareja, mi amor porque eso te va a traer recuerdos y te va a traer añoranzas que no quieres salir con estas personas que no tienen pareja, mi amor te van a hacer el trabajo más sencillo va a ser más fácil para ti olvidar eso que nunca pasó y obviamente no vas a tener que estar soportando a tu mejor amiga meloseando con su novio y que te recuerde todo el tiempo lo que pudo haber sido con ese chico que nunca te puso atención la compañía correcta, mi amor, te va a hacer mucho mejor el día va a ser mucho más divertido y vas a poder hablar con ellos de cualquier otra cosa que no sea amor que mejor, que mejor que eso ¿cuántos años tienes, mi amor? 15, 16, 17, 18, 20, 24, 30 piensa lo joven que estás, mi amor o sea, eres un bebé todavía faltan muchas personas que lleguen a tu vida muchos chicos que se te presenten así, es muy raro que conozcas a tu media naranja a los 13 años rarísimo piensa que eres joven, que todavía te falta mucho por conocer que todavía te falta mucho por andar y te vas a andar lamentando por una sola persona y por algo que nunca fue ¿vale la pena? ¿vale tanto la pena esa persona para que tú estés así? pregúntatelo, mi amor mira, yo te voy a decir una cosa en este momento y es que los hombres o las parejas que más tardan en llegar son las que más valen la pena grábatelo aquí en tu pequeña cabellita grábatelo y una vez y me van a decir a la del lado pero en los últimos videos siempre nos estás diciendo lo mismo ay sí, ya no lo sabemos de memoria bueno, pero te lo voy a volver a decir mi amor, me importa tres carajos mira, todo lo que te pasa en la vida mi amor, es un aprendizaje y esto que te está pasando en este momento de que no puedes olvidar a esa persona con la que nunca hubo nada en tu vida que ni siquiera le interesaste pues mi amor también es un aprendizaje sorry, pero es así así que es así como debes tomarlo, mi vida no como la peor desgracia de la tierra sino como algo que te pasó para que aprendas para que no te vuelva a pasar ¿sí me entiendes? obviamente que olvidarlo va a ser muy difícil porque no mandamos sobre nuestra mente y es normal que pase un tiempo y vayas a seguir pensando en él no, es que lo dejaron de hablar ayer y ya hoy lo olvidaste eso no pasa, mi vida no pasa ni va a pasar en una semana y es posible que pasen seis meses depende de la personalidad que tengas depende del amor que te tengas depende de lo que te valores depende de lo que te quieras pero mi amor si tú tomas esto como un aprendizaje te vas a dar cuenta de que ese chico realmente no valía la pena y no era para ti y seguramente no te iba a dar la clase de relación que tú querías entonces ¿para qué seguir atormentándote? ¿sirve de algo? mi amor el chico indicado está en alguna parte del universo tenlo por seguro este que estás tratando de olvidar seguramente no es el indicado y ya te lo dije y ya te dije por qué que es que si ni siquiera quería una relación contigo entonces no es el indicado espérate por algo mejor, mi amor algo mejor está por llegar está a la vuelta de la esquina pero es necesario que tengas paciencia un clavo puede sacar otro clavo, sí pero mi amor un buen chico una persona valiosa una persona que te respeta y que te valora realmente puede hacer que te olvides de cualquier otro pasado oscuro que hayas tenido así que mi amor wait for it y ya arréglate ponte linda todos los días de tu vida arréglate al pelo hazte unas mascarillas rutinas de bellezas que en internet mi amor hay 18.500 millones de esas sigue la rutina de belleza de tu youtuber favorita vístete lindo mándate a hacer un cambio de look si es lo que quieres cortate un poquito el pelo despúntatelo hazte otro corte maquillate lindo empieza a cuidarte un poquito más mi amor eso mi vida lo que va a hacer es que te sientas linda vas a llamar la atención de otras personas y vas a empezar a olvidar a ese que no te puso atención y seguramente cuando te vea va a decir ¿por qué carajo no le puse atención si está hermosa? y va a tener que arrepentirse solito y el que va a tener que empezar a olvidarte es él easy peasy y bueno mis amores les mando besos enormes yo los adoro con todo mi corazón espero que este video realmente les sirva mucho ya me dirán en los comentarios que hicieron ustedes para olvidar ese chico que les hizo daño y nunca les prestó atención porque pasa todos los días o no les dejo acá mi instagram para que vayan a seguirme ya y pedirme consejos bueno otra vez besos gigantes y nos vemos la próxima chao chao